Otros aspectos pudiéramos tomar en cuenta para ayudar, para servirlo como mensaje final de orientación que sean factibles para disminuir estas cifras. Tomar conciencia de que es una responsabilidad colectiva y que los diferentes sectores de la sociedad deben comprometerse a enfrentar las causas que generan la conducta socialmente desviada. Te voy a poner un ejemplo. Se hace una remodelación, por ejemplo, por ahí, por Gualey, se hacen 10 canchas. ¿Cuántos monitores deportivos se designan? Posiblemente ninguno. Ninguno. Las canchas, cuando viene a veces comiente de puntos de droga, tú no haces nada con tener 10 canchas. Si no hay monitores que encuadren a los muchachos de esa zona y le den seguimiento de qué están haciendo, no es el deporte como una actividad simplemente lúdica, sino como un mecanismo de intervención. ¿Qué hacen las iglesias? ¿Qué aportan las iglesias? Y es un tema muy sensible del diezmo que reciben o de los recursos que reciben para paliar cuestiones sociales. Yo no sé, no estoy acusando a nadie. ¿Qué hacen las empresas? ¿Cuántas...? ¿Ustedes saben cuál es el mayor drama? Que las carencias de la asistencia pública en los sectores marginados lo suplen. ¿Saben quiénes? Los jefes del microtráfico. Esos son los que buscan un motor para que saquen a alguien y lo llevan a un hospital. El que ayuda a prender un fogón que no se prendió hoy. El que dice, hey, esa es la muchachita de fulano, que va a quien me le pone la mano, que va para la escuela. Porque las autoridades responsables no dan abasto. Porque también hay una cosa, ¿eh? También aquí es muy fácil acusar, por ejemplo, a la policía de todo lo que hay, ¿eh? La policía tiene miles de problemas. Pero el mayor problema que tiene la policía es, está en capacidad de enfrentar todas las cosas que la gente entiende que debe resolver la policía. Tiene el personal, tiene los recursos, el personal calificado, la tecnología, la logística. ¿Es la policía el órgano que tiene que resolver a posteriori las consecuencias de los problemas sociales que se manifiestan en conductas socialmente desviadas? ¿O solo puede? ¿Qué es lo que puede perseguir la policía? La policía puede perseguir a un individuo que se convierte en un paradigma porque sale en un video haciendo una serie de cosas. No, eso es violencia cultural, ¿eh? La policía no puede. La policía lo que hace es que persigue a los autores de la violencia material. Pero la violencia cultural, la violencia cultural es la que genera la discriminación de los sectores. ¿Qué puede hacer la policía? Sí, porque, por ejemplo... Eso no está al alcance de la policía, de ninguna policía del mundo. Por ejemplo, hay una fábrica en esa marginalidad, una fábrica de gente pobre, de niñas que se quedan solas manteniendo a un muchacho y tienen que trabajar para mantenerlo. Y el muchachito se queda desamparado. Lo cría la esquina. Pero hay un problema más serio. Hay una fábrica de futuros delincuentes. Pero tú sabes, porque hay mucha gente también muy buena, pero tú sabes cuál es la mayor sanción. Los muchachos de esos sectores que se superan, se pueden incorporar a la vida económicamente activa, tan fácil como lo de otros sectores. Entonces, ay, papá, se viene de por ahí, no, yo no lo quiero. Entonces, ese es un problema muy complejo. Tenemos que ver esas causas, cómo enfrentamos esa discriminación que se convierte en una barrera social. Es que es una barrera. Para el acceso a mejores millones de ellos también, pero también. Tú veis la impresión, no. Fíjate, es distinto cuando tú vienes de un pueblo. Ajá. ¿Cómo te evalúan? A cuando tú vienes de un barrio marginal de aquí a la capital. Es totalmente distinto. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, pero lo que quiero significar es que en esos sectores marginados existen condiciones que posteriormente no son parte de la responsabilidad de la policía y de la justicia, sino de esos sectores que conforman al futuro delincuente. ¿Por qué? Bueno, porque la muchachita chiquita, muchachita jovencita, menos de 18 años, parió, parió dos muchachos, el hombre se fue, ella se quedó sola, tiene que trabajar, los muchachos se crían solos. Su mamá tampoco tiene recursos. Su mamá no tiene recursos. Hay una complejidad económica y social que es un escenario fértil para la producción. Lo que dijo Darío, lo que dijo Darío, de lo que significa 500 millones de pesos en una comunidad, no es lo mismo que suelto aquí en la capital. ¿Por qué? Una vez Jaime David Fernández Mirabal dijo una expresión y no le dio tiempo a elaborar el concepto. Cuando él decía que en una comunidad pequeña, una cancha para la comunidad era más importante a veces que una vía en la ciudad capital. Él lo decía porque el impacto que tiene en un pueblo, esa canchita donde la gente tiende a ir. Mira en Puerto Rico, y voy a poner este ejemplo, decidieron en un momento, todas las canchas y los plays tienen que estar prendidos de noche. Para que la gente tenga un espacio donde estar, a dónde ir, a dónde sentarte, a dónde conversar. Ellos lo decidieron. Y los monitores deportivos que buscan a todos los muchachitos y le dan seguimiento y saben el que no fue el día y a dónde estaba. ¿Y por qué no fue? ¿Cuántos monitores deportivos hay aquí? No, para tú lograr que te nombren un muchacho, para tú nombra, por eso es que yo digo que en esta sociedad se necesita reproducir mucho y se está ahogando. ¿Quién es Isa ahogando? Isa ahogando es ese iniciador deportivo que vive en Vallaguana y donde han salido todos esos atletas dominicanos y dominicanos de origen haitiano, es el que han ganado medallas olímpicas, todos iniciados por la mano de Isa ahogando. Y el presidente fue allá a la casa de él y él le pidió al presidente, el presidente le dijo, ¿qué tú necesitas a Isa ahogando? Y Isa ahogando le dijo, presidente, han cancelado unos monitores por razones políticas y esos muchachos no son políticos. Pero venimos, le dijo él al presidente, de varios años con un gobierno de un partido. Pero el hecho de que ellos lo hayan nombrado en ese partido no significa que ellos eran de ese partido. ¿Y qué? ¿Qué sean? Exacto. Entonces él le dijo, ¿y qué tú quieres? Que los repongan esos jóvenes. Pero todavía el ministro no los ha repuesto. Bueno, para no salir uno de la cancha, cuando en mi pueblo le pusieron luz a la cancha, fueron muchas mesas de los bares que se quedaron vacías de noche. Claro. Claro que sí. Ah, pero había un profesor al que todavía nosotros le decimos a usted, que son hombres viejos, ¿eh? Y delante de él, nadie se sabe ni siquiera tiene un cigarrillo, ¿eh? En presencia de él todavía, 50 años después. Yo quiero volver, permíteme volver un poquito a la campaña de Danilo Medina. Que era una campaña que no tenía como salida, cuando él dijo continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacerlo con lo que se ha hecho. Él, yo recuerdo, dos discursos decían. La muchachita en el barrio tiene el primer niño, el tigre se va, pero aparece otro, ella en afán de mantener el que tiene, y le pare al otro. Ah, pero el tipo ya dice, tiene dos muchachos, ya tiene dos muchachos esa mujer, ya, espérate, tranquilo. Y el tipo se va, ella con el afán de mantener a los dos, se acuesta con el otro y sale de preñar. Es decir, y vamos a hacer, por ejemplo, las estancias infantiles, que vamos a hacer el CAI, el CAI, no sé, toda esa cosa, con la finalidad de que esa unidad familiar pudiera salir del barrio y recuperar, y el entorno volver. Ahora, yo digo. Y la tan extendida, que saca a los muchachos de las calles. Saca a los muchachos de las calles, 30 mil aulas. Yo no estoy enarbolando, porque mi trabajo no es hacer campaña política. Yo lo que hablo es de un excelente diagnóstico que había para enfrentar, por lo menos de manera puntual, determinados problemas, que es dándole seguimiento, dándole seguimiento con el tiempo, a los 15, 20 años, esos problemas no iban a existir. Ahora, ¿qué pasa? Ahora ni hay diagnóstico, lo que tenemos a todo el mundo preso, y no hay la posibilidad de todo decir, pero, ¿y cuál es el problema que estamos resolviendo ahora? Vamos a ver. O sea, y perdóname, y yo estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, desde el anuncio del metro hasta punta, un éxito, aplaudido, yo me voy a parar y aplaudilo, allá afuera cuando salga. El metro hasta el 14, aplaudido también, pero yo quiero ver las otras cosas. No, un momentico, adiós. Yo quiero ver las otras cosas puntuales que tienen que ver con la sociedad y a pie. Sí, mira Darío, mira Darío, yo tengo una ventaja, que mucha gente no lo cree, pero ciertamente yo nunca he tenido vínculo con ningún partido político. Entonces, yo tengo una ventaja, es que las cosas que encuentro buenas de los gobiernos, las aplaudo, y las que encuentro malas, las critico, no importa cuál. Yo, un día, un amigo con Pueblano me dice, mire, yo sé que a ti no te gusta eso, pero mira, tú no tienes inconveniente en una reunión que va a estar Danilo Medina en una casa. Nunca lo había visto, ni tengo ningún... Yo, bueno, no, yo fui. Y él habló, era candidato, o pretendía ser candidato. Y él habló del problema, del asunto de las tandas extendidas para estas cosas. Y ponderó todo eso, y yo, mi intervención que le dije, mire, eso que usted dice, desde el punto de vista que usted lo analiza, yo, muy bien, pero de la formación mía, le puedo decir que esa es un... una solución criminológica. ¿Cómo así? Porque usted, si eso se da y funciona, eso va a enfrentar la raíz de los males. La deviación de la conducta viene porque los papás tienen que salir, o los papás no tienen, qué sé yo. Miren, si los muchachos están en la escuela hasta las dos de la tarde, hay un periodo de tiempo en que están bajo control, están bajo seguimiento. Entonces, si se tienen buenas escuelas, podemos comenzar a crear una generación que se tarde en desviarse. Y quizás, y que se va a incrementar los que no se desvían. Y eso comienza por ahí. Pero también que haya la asistencia médica, que haya la formación. Tú ves, yo, en Pimentel hay una escuela vocacionada en las Fuerzas Armadas. Son las mejores escuelas que hay. Bueno, nosotros, nosotros, Edel y yo, estudiamos música en la Academia de Música de Pimentel. Edel... Ah, ¿ustedes son los músicos de Edel? Claro. Ya tenemos dos Félix, dos músicos aquí. Claro. Sí, pero hay que preguntarle a Ariel. Claro. ¿A quién? Ariel, para el talero. Entonces, mira, mira, Darío. De la generación de nosotros, una cantidad, de algunos doce o trece, seguimos en la música y vivimos durante mucho tiempo la música y algunos viven y viven decentemente de la música. Sí, pero se disciplinaron en la música. Ah, no, pero pregúntale a Edel que el profesor, el profesor de la música, no solo era un buen profesor de música, el de la academia, tenía una disciplina militar. El que tú llegara tarde a la clase... Entonces, eso es evitar, crear alternativas. En los pueblos, los muchachos iban a la sartrería o a la zapatería. Nosotros fuimos a la Academia de Música. Yo digo con mucho orgullo, yo creé en mi familia con un saxofón. Para mí, de muchísimas. Como estudié, estudié, estudié tocando saxofón. Excelente. De modo de que hay alternativas, pero el remedio nunca puede ser el analgésico para resolver el dolor de cabeza que produce el aneurisma por la diabetes, por la presión, por lo cual es imposible. Bueno, señores, yo le confieso la verdad. Hace tiempo no habíamos tenido una conversación, una entrevista de este tamaño, de este talaje. Conversatorio. Un conversatorio de este talaje. Muchas gracias, José Ricardo. Muy complacido. Ricardo, José Ricardo, que siempre que nos encontramos nos decimos, oye, me confunden contigo. Los dos lo decimos. Me siento muy complacido y muy contento. Yo gracias por esta invitación. Porque la verdad es que creo que hemos aportado a la sociedad nuestra. Conceptos, elementos, sugerencias. Yo creo que vamos a hacer. Mira, tú vienes de una tierra que yo conozco, donde hay gente con muchos valores. Y yo aprecio mucho la sabiduría de esa gente. Tú sabes lo que dicen por allá, por los campos de nosotros. Respecto de este tema, la fiebre no está en la sábana. No, 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 no.